qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal me da muchísimo gusto saludarles yo soy el doctor daniel ávila cirujano dentista y protesista dental el día de hoy tengo este caso un poquito sencillo quizás para muchos y pueda ser interesante para otros también es por eso que hago este tipo de vídeos tenemos esta estructura de cromo de una ppr inferior que ya tiene su retención ella está pulida brillantada ya se probó en boca pero vamos a colocarle esta acrílica esta acrílica que vamos a colocar directamente sin cocinar acrílico va a ser en acrílico auto es una práctica muy sencilla y se recomienda para este tipo de trabajos igual sencillos lo primero que vamos a hacer es colocar este premolar y vamos a hacer un desgaste este desgaste va en la parte interna estoy utilizando una piedra misi este tipo de piedras o esta piedra mejor dicho me gusta muchísimo para desgastar dientes desgastas de una manera muy rápido inclusive para metales pero recomiendo que sea o para metales o para acrílico presentamos ahí el diente si ustedes se dan cuenta no estoy ocupando o no tengo mis modelos en un oclusor no tengo problema en este caso con el antagonista se va a hacer otro tipo de restauración de rehabilitación en la parte superior estoy perforando con una fisura 703 esa parte interna como ya les dije la ppr o el esqueleto ya trae sus retenciones y vamos a abocar dar a manera de que quepa lo más posible esa retención en la parte interna de nuestro diente porque estoy colocando un premolar y no molar pues porque no cabe en molar así de simple estoy haciendo un desgaste en la zona interproximal para que el acrílico pase entre el retenedor y el diente prefabricado así de ese pequeño espacio vean ya están los desgastes hechos parte interna parte interproximal y si más adelante tengo que tocar un poquito de altura lo puedo tocar sin ningún problema qué es lo que sigue vamos a afinar esos cortes que hizo la piedra misi la piedra misi es un grano muy grueso entonces necesito un grano más delgadito o más cerrado o más fino en una sola palabra para quitar esos filos y hacer un trabajo desde un principio pues más confortable para nuestro paciente aunque se va a pulir pero podemos ir afinando esos detalles volvemos a presentar y el paso siguiente es prepararnos para el acrílico separador yeso acrílico no recomiendo otro tipo de separador es decir pueden ocupar ustedes la marca que quieran pero siempre y cuando sea yeso acrílico vamos a colocar el separador en toda nuestra zona de trabajo y un poquito más ahí está colocamos en un godete o en una base de vidrio en este caso yo estoy utilizando este frasquito un poco de polvo y de monómero qué consistencia debemos de tener no es una mezcla basada en el fabricante esto lo estoy haciendo tal cual como yo lo hago una consistencia maleable es la que deben de obtener ni muy seca ni muy fluida así maleable colocamos el acrílico en las retenciones para que no queden huecos adosamos nos mojamos el dedo un poquito mojamos la parte de nuestro diente para que haya una muy buena adherencia de por sí el acrílico y los dientes prefabricados tienen una una muy buena adherencia y así seguimos humectando nos el dedo para ir presionando e ir adosando el acrílico tenemos cierto tiempo de trabajo se hace calor al momento de que tú estás trabajando pues obviamente va a endurecer o polimerizar el acrílico de manera más rápida si hace frío es más retardada esa polimerización pero ahí nos estamos humectando el dedo para que para que no se vea o no tengamos ese efecto azucarado o granuloso del acrílico eso ocurre por un por falta de humectación o por falta de monómero retiramos los excedentes con nuestra misma espátula que espátula estoy utilizando una espátula 7a puedes utilizar un alecrón o mismo un exacto quito excedentes para no trabajar tanto el motor volvemos a humectarnos en este caso la espátula para cortar e ir dando un poquito de forma cada de que va avanzando el proceso de polimerización hay que seguir humectando si yo ya lo hubiera dejado ahí sin humectar puede salir ese efecto granuloso entonces siempre para un acrílico más fino y de mejor acabado y lo hagamos en acrílico autocurable debemos de humectar en cada una de las fases del polimerizado recuérdenlo ahí está casi duro el acrílico y yo sigo humectando ya pasó un tiempito vean que no está ese efecto azucarado vamos a retirarlo con la ayuda de la misma espátula tengan cuidado y qué pasa si ocurre que se rompe el modelo no pasa nada realmente no te preocupes no pasa nada siempre los cortes del yeso son cortes muy precisos colocamos tantito cianocrilato cola loca, crazy como tú le llames y por eso invito a que siempre tengamos una base o un zócalo ya el modelo quedó reparado y que sigue desgastar vamos a ir haciendo desgastes para ir afinando todo el proceso o toda nuestra área de trabajo en este caso nuestro acrílico entre medio de los dientes por eso es importante conservar un modelo para ir ajustando si tú te aventuras a desgastar lo menos que puedas y mandas así el trabajo pues el doctor obviamente va a batallar mucho en ajustar ese puente y algo muy sencillo puede dar un dolor de cabeza en clínica entonces desde el laboratorio pues debemos demandar un trabajo pues que sea lo más fácil de que sea adaptado y colocado en boca aquí ya cambié de piedra estoy ocupando una piedrita de esas de copa corríjanme en los comentarios si la conocen por otro nombre yo la conozco de copa me permite quitar el exceso de acrílico en la unión de los retenedores afinar un poquito ahí el cuello del diente y ya cambié de grano cada vez estoy ocupando un grano más fino para ir dejando un trabajo más delicado y un trabajo mejor detallado ahí hice un desgaste en la parte oclusal y solamente estoy marcando los surcos estoy marcando ahí un poquito la anatomía con mi fisurita cualquier fisurita que tú consideres te puede servir para dar un poquito de anatomía al final del camino se va a pulir estoy quitando los excedentes del acrílico en el puente o en la PPR no lo hago con una piedra en esa zona porque raya mucho el metal en teoría ya nuestro metal está pulido y está abrillantado ya se probó obviamente en boca todo está bien para este proceso ya se tuvo que haber probado en boca ese es el protocolo y es lo ideal lo que yo les recomiendo siempre probar primero metales y luego al paso siguiente vean ahí ya está bien ajustado calza muy bien y que sigue vamos a limpiarlo limpiarlo estoy ocupando este cepillo no me gusta ocupar cepillos negros u obscuros porque llegan a manchar el acrílico nada más lo pueden hacer sí pero coloque un poquito de vaselina como siempre limpio todos mis trabajos y ahí con una copita de hule pues a limpiar a pulir el metal para quitar esos rayoncitos y damos una sentadita en toda lo que es nuestra estructura metálica me paso al motor de alta y para sacar brillo estoy ocupando una manta con blanco de España o cualquier pasta que tú utilices para abrillantar tus metales es bienvenida tengan mucho cuidado siempre protejan las puntas con sus dedos para que no los vaya a agarrar el motor vean ahí ya está la estructura ahora nos vamos al pulido del acrílico tierra policril tierra Pomex lo que tengas o lo que utilices como cualquier acrílico o para cualquier acrílico es bienvenido volvemos a lo mismo estoy sujetando o estoy protegiendo las puntas de los retenedores tengan mucho cuidado al momento de hacer esta tarea sobre todo las personas que tienen cabello largo traten de que el cabello esté recogido porque he visto accidentes como no tienen una idea y se llevan un buen golpe porque se les enreda el cabello entonces tengan muchísimo cuidado después del pulido vamos al abrillantado el abrillantado ya les dije miren ahí estoy protegiendo las puntas de los retenedores para que no vaya a sujetarse o atorarse el puente o la estructura y nos vaya a dar inclusive un golpe usen lentes de protección para este paso usen lentes pero yo utilizo anteojos te recomiendo que utilices lentes si puedes con una mica de acrílico y ahí está ya el puente terminado calza muy bien después de abrillantarlo esos espacios bueno son fuera de paralelismo se recomienda al paciente que se cepille y se lave muy bien para que no se le empaque el alimento vean ya están con los apoyos suclusales se hizo este tipo de trabajo les explico así bien rápido porque esos dientes según comentó el odontólogo hay cierta movilidad y pues se hizo un respaldo a tercio medio se evitó esa parte de los toros y pues ese es el diseño que se optó para este puente nos vemos hasta la próxima amigos no olviden suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales espero les haya gustado este video y les haya servido que para eso hago este tipo de contenido nos vemos que estén muy bien cuídense mucho adiós chau